Si vos ves ahí, es una de las plantas más grandecitas de peperina. Que ahí es donde también saco, después allá hay como ocho plantas de peperina acá abajo. La canción. A mí me gusta la de Elio Valdés. Así que yo le dije a mis plantas, ¿qué les va a gustar a Elio Valdés? Esa es la música que yo escucho y les hago escuchar. Es así darle cariño, el respeto a las plantas, así que está bueno. ¿De dónde viene ese cariño y ese respeto que tenés por las plantas, por la tierra? Mira, yo soy descendiente de Mapuche. Mapuche y Tehualche, pero más de Mapuche. Y considero que la tierra es la que nos da vida. Es la que nos permite disfrutar de todo esto. Hoy a la mañana me levanté, reí todas mis peperinas y agradecí. Agradecí a ellas que por ellas ahora tengo el proyecto este y el trabajo. Así que bueno. ¿Sentís de peperina? Pero suavecita. Suavecita, sí, no es invasiva. No es invasiva. Es justamente esa era la idea. De que se sienta el sabor, pero que no te invade y que te quede, pero te queda la boca con esa frescura así de peperina. El alfajor de peperina yo vengo hace 11 años que vivo acá. Este es un lugar bellísimo. Y bueno, yo en esa época tenía unas plantitas de menta peperina. Bueno, y las dejaba arriba a la mesa y cuando uno se pone a pensar, digo, ay, un día digo, qué bueno estarse a las alfajores. No. Cinco años tuve. Nunca salieron. ¿Por qué? Porque la masa salía seca, la masa dura, la invasión de sabores. O sea, eran muchas cosas que no iban. Hasta que un día me levanté, se ve que la estrellita estaba ahí. Ay, dije, listo, prepárate. Y bueno, mi hijo y mi marido, que eran los que siempre probaban, me decían siempre, sí, está rico. Pero ese sí que no convencía, pero digo, viste que nunca te quieren hacer quedar mal. Y bueno, hasta que un día cuando saqué el alfajor, lo hice, lo rellené, lo decoré, todo, les dije, prueba. Bueno, cuando probaron. Este es mamá, me dice todo. Este, 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 este es el de peperina, va. Así que bueno, ahí está. ¿Puedo decir que también siento un poco gusto a mate en la boca? Sí. Como si combinar un mate con un alfajor. Sí, es que así, sí, 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 sí. Mi misión está el de yerba mate. Y vos hablas de yerba mate y relacionás toda esa zona. Entonces, yo digo, tiene que haber algo que nos caracterice acá Córdoba, que la gente cuando vaya. Y bueno, y este alfajor, yo lo miro de este punto de vista, de que cuando estás en otra provincia, en otro lado, volvés a Córdoba. Que te digan peperina y cuando lo mordes, se dice el sarro. Yo sí nací en Chubut. Mi vida fue así por todas las provincias. Y hemos venido de Buenos Aires. Pero bueno, Córdoba, Córdoba me recibió. Y bueno, me reenmoció porque... Córdoba me dio muchas oportunidades. Y me dio lo más lindo que fueron mis hijos. Que... Que los crié con muchísima sacrificio. Y bueno, y tengo todos chicos muy bien. Muy buenas personas. Y todos bien. Bien enseñaditos, bien estudiados. Y bueno, y como están mis nietos, eso, por eso. Amo a mis nietos. Esto es crecer. Crecer el grupo familiar. Que ellos... Como ellos saben de lo que... Del sacrificio que cuesta, ¿no? Todo. Porque nos cuesta un montón. Pero bueno, llegar a tener nuestra fábrica, nuestra gran empresa de alfajores de peperina. Pero no, nunca tiro la tuya. Siempre persistente. Hasta que no lo logro, no paro.